¿Tienes pensado comprar una moto buena a buen precio, pero no quieres gastarte todo tu dinero en una japonesa o traer la clásica itálica que hasta tu vecino y el chulo de la esquina tienen? Bueno, es por eso que en este video te presento algunas alternativas muy buenas que pocos conocen y actualmente son una compra segura. Estamos hablando de motos que ofrecen buenas prestaciones y calidad por un precio contenido, ideales si lo que buscas es sacarle el máximo provecho a tu dinero. Ah caray, eso si me interesa eh. Iniciamos con una moto india que en general la podría definir como equilibrada, si hablo de la HeroHunk 160R, una moto que nos ofrece un diseño urbano bueno pero sin destacar demasiado. En cuanto a su portado ciclomecánico, esta citadina monta un pequeño motor de 163 centímetros cúbicos, un solo cilindro, 5 velocidades y acompañado de inyección electrónica, el cual es capaz de generar hasta 15 caballos de fuerza y 14 Nm. Alcanza una velocidad final de hasta 120 km por hora y posee un excelente rendimiento de ojo hasta 40 km por litro. Necesito uno de esos. Por supuesto entre lo que más destaca está su iluminación completamente en LED, la inyección electrónica y el ABS monocanal que llevan la rueda delantera. Detalles importantes que créeme pueden salvarte de un apuro. Esto lo digo porque si le echamos un vistazo a su competencia directa, pues si se quedan muy atrás en cuanto a asistencias y por supuesto con un precio mucho mayor. Eso sí, hay que tener en cuenta que la única pega de esta moto, por lo menos en México, es su deficiente servicio post-venta, que se encuentra a cargo de Itálica y sus famosos centros de CIT, siendo estos de los peores a nivel nacional. Actualmente podemos conseguir este pequeño giro por un precio que ronda los $45,000 pesos mexicanos, es decir unos $2,600 dólares al tiempo de cambio actual. Ahora, por el lado de la marca de Telochina Benelli tenemos a la 180S, una moto peculiar y muy bonita que se sitúa entre los 150 y 200 cm3, compitiendo así por ejemplo con la CB190 de Honda, pero con más potencia. Por un demonio lo que faltaba. Estamos hablando de que esta Benelli lleva un motor 175 SOHC con 4 válvulas y a 6 marchas, otorgando así una potencia de 18 caballos y 14 Nm. Números muy aceptables si tenemos en cuenta su cilindrada y su peso de apenas 147 kg. Esta forma es capaz de llegar hasta los 128 km por hora como velocidad final, aunque obviamente está más diseñada para moverse entre la ciudad. Aún así es más de lo que te da una 150 pero menos que una 200. Si pasamos a su diseño pues sí se diferencia de todas las demás y es que Benelli siempre se ha caracterizado por eso. Y aquí lo podemos ver claramente en su estética deportiva, su faro principal, esas tapas laterales y por supuesto sus barras invertidas. Pero ojo, ya que también es una moto muy compacta y cortita entre X, así que si mides más de un 80 tal vez te llegue a quedar algo chica. En cuanto a asistencias de manejo pues incorpora un pequeño radiador por líquido, iluminación full LED y sistema full injection de serie. Aunque lamentablemente no lleva ABS en ninguna de sus versiones, un punto que si eres principiante tal vez te ponga a dudar un poco. Aunque eso sí, hay que mencionar que en México pues la marca no está tan presente como otras de más renombre. Pero a pesar de eso el respaldo es bueno, solamente checa que haya un centro cercano a tu ciudad. El precio de esta Benelli 180 para su modelo 2023 ronda los 57 mil pesos mexicanos, unos 3.300 dólares más o menos. Un precio que como están las marcas tradicionales a día de hoy pues no se me hace tan elevado. Ya que tomando en cuenta su peculiar diseño, prestaciones y aceptable calidad pues es una buena opción frente a la clásica y más cara CB190. Continuamos con una moto que viene a competir fuertemente en el mercado con buenas prestaciones y un precio equilibrado. Me refiero a la Apache RTR200, la cual ha pasado muy desapercibida en México, pero que a poco a poco se está dando a conocer más a lo largo del territorio. Y es que no sé por qué esta Apache es tan infravalorada ya que en general posee un buen diseño siendo este deportivo y distintivo. Empezando por su fero principal, el cual posee un estilo de avispa, también suciente de doble plaza y ese alargado escape, que le dan un estilo muy característico. En su portado ciclomecánico nos encontramos un motor muy equilibrado de 197 centímetros cúbicos, acompañado de 4 válvulas y 5 velocidades. El cual es capaz de otorgarnos hasta 20 caballos de fuerza y 18 Nm de torque. Una potencia más que suficiente para moverte entre la ciudad y de vez en cuando en carretera. Aunque eso sí, así como la Pulsar NC200, esta Apache cuenta con dos variantes. Una con carburador y otra con inyección electrónica más ABS adelante. También resalta su excelente iluminación en LED, lleva un pequeño radiador de aceite e incorpora como novedad el clutch antirebote. Asistencia que es muy útil si se es principiante y eso de bajar marchas pues no se te da muy bien. Su precio para su modelo base 2023 es de $54,000 pesos mexicanos y de $65,000 pesos para su versión Free Injection más ABS. Por último te presento dos motos nuevas que por su reciente lanzamiento no son tan conocidas. Hablo de las nuevas Pulsar N250 y N160. Dos motos naked de entrada que honestamente son las que más prestaciones te ofrecen por su precio. En cuanto a diseño pues prácticamente son iguales salvo pequeños cambios que si no le prestas mucha atención pueden fácilmente confundirse entre las dos. En cuanto a su motor pues ambas ofrecen una potencia igual o ligeramente por arriba de su competencia. Y es que del lado de la Pulsar N250 encontramos una potencia máxima de 24 caballos y 21 Nm. Lo cual se traduce en una velocidad final de hasta 140 km por hora. Siendo así más rápida que una Yamaha FZ25 pero más lenta que una Gixxer 250. Por otro lado su hermana pequeña pues esta genera 15.7 caballos de fuerza y 14.6 Nm de torque. Posee un top speed máximo de aproximadamente 120 km por hora. Y por supuesto ambas con inyección electrónica de serie, iluminación full LED y sistema ABS en ambas ruedas. Es decir ABS doble canal. Detalles que las convierten en una excelente opción si vas comenzando en este mundillo de las dos ruedas. Pero cuéntame tú, ¿Cuál de estas motos te comprarías? Ya sabes que estaré leyendo y respondiendo en sus comentarios. Si te ha gustado este video te agradecería mucho tu apoyo. Yo me despido y nos vemos en la próxima.